¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un punto saludarles desde el Westbrook, el Westbrook. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempe, que me estará acompañando en los comentarios. Ya está por venir este encuentro de ida de las semifinales de un duelo fantástico. El poderosísimo Real Madrid enfrenta el Chelsea. Ojalá sea un partido de ida de muestras, porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil. Pero van a ver, ojalá que lo veamos. Un partido de semifinal, lindo, fútbol. ¡Macho! El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Sergio Ramos trabajará junto a Nacho en la defensa. Toni Kroos saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. ¡Macho! 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 Semifinales de UEFA Champions League para un equipo que las ha soñado, quizás más que ningún otro en Europa en esta temporada, va dando pasos sólidos en cada una de las instancias hasta acá. Llega el Chelsea, o seguirá avanzando para crecer el sueño. Cada vez que vemos a el Chelsea, nos deja un sabor diferente en el país. Realmente tiene una muy buena historia. ¡Muchas gracias! 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 Parece una declaración de intenciones con este 5-2-3. Aunque parezca el que pone a fecha defensa, yo creo que es muy ofensivo el equipo. ¡Nos ponemos las pelas que vince en vivo el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League! Toni Kroos. Ese es Luka Modric. ¡Benzema! La pelota de Casemiro. Ya estamos en la semifinal de la UEFA Champions League. Maritos, vos podés creerlo, vos podés believe, believe o no. Bueno, después traducirme lo que querés decir, pero bueno. Vamos a ver. Para mí ha pasado muy rápido el torneo. Queda este y dos más. Y se terminó la Champions League. Lucas Vázquez. ¡Ahí está Sergio Ramos! De esos jugadores que en su posición nos ayudaron a entender que no todo está en los números. Que el goleador también debe ser un buen futbolista. Ese es Karim Benzema. Benzema lo tiene todo, sabe, para la espalda, es rápido, maneja bien a dos piernas, tiene visión de gol impresionante. Pero la otra cualidad es que sabe cuando tiene la pelota aquí en Barcelona. Aos Pidicueta. Necesita compañía, lo presionan. Benzema. Ese balón que sigue con vida. Se le fue la oportunidad ahora es a Krenko. Ese balón que sigue con la pelota aquí en 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 la pelota aquí Kanté con la pelota Kovacic el balón a Kanté a la pelota de Argi parece que va a llegar nadie logra llegar a esa pelota se queda la pelota por el costado mucho ojo que se viene el lateral para el Chelsea Kai Havertz se ve presionado el equipo en su propio campo Aspili Cuenta Christian Pulisi que buen paseo ha metido recibe Christian Pulisi Ingalo Kanté ¡Todo 6! ¡Ahí está! Primero de la semifinal ¡Cuál importante puede ser este gol! ¡Importantísimo nada más! Y Fernando esta jugada normalmente tiene que terminar el gol la jugada preciosa y la definición exquisita Veamos otra vez ese gol Tiene Zidane que cambiar el rumbo del partido porque su equipo está en desventaja y es que seguimos con el partido 1-0 Gol del Chelsea con el 17 Kovacic Benzema Tony Kroos ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buen balón en el segundo palo! Se ve presionado en el fondo Mateo Kovacic Rüdiger El turno del Chelsea de jugar el fútbol con las manos Dante Ben Chilwell Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Balón para Karim Benzema Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano ¿Qué pasó amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Tony Kroos Balón de Benzema Lucas Vázquez Con la pelota Carabajal ¡Atento que parece buena! Le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa ¡La tiene Karim! ¡Esa pelota promete! ¡Nuquita Madrid! La tiene Dani Carabajal ¡Esa va por Vinicius! ¡No hombre jefe! ¡Dediquete a jugar más que es mejor! ¡No hombre jefe! ¡No hombre jefe! ¡No hombre jefe! ¡Vivo a Vinicius! ¡No hombre Ife! ¡To faitatan testез de la primera preservingpa! ¡Susklerve a Kingston tarifera Amigata ya! ¡Susklerve a usted! ¡Vivo a Mein Señoras y señores termina el ataque Lucas Vázquez Tiene una autopista por el lateral Ciro para la otra cuando siguen buscando el empate Que es el quito del arco Se fue a esa pelota y otra oportunidad perdida Hay que seguir intentándolo, dice Zizou Por eso empuja a su equipo a lograr el empate El tiempo agregado para el central, un minuto más Cristian Pulisi Conte Pelota para Havertz Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir Con este resultado, Mario, ¿cómo haces? Como técnico para evitar que los jugadores entren en la desesperación natural de ir abajo en el marcador Pero recordándoles que es apenas el primer tiempo de un partido muy largo Así es todo, yo creo que el equipo tendría que estar más tranquilo Por el simple hecho de que no se está jugando mal Y esto se puede revertir Y comienza ya en la casa de la Champions El segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo ¿Se asustó? Es que se ha asustado nada más Manó la pelota solo al medio, no supo qué hacer con la presión Tony Cruz Ya únicamente tiene el portero que vencer Tapa el arquillo y sigue Ha pegado la pelota en un defensor, será Kurder Llueve el córner al centro del área Vienen en Santiago Silva Modric Balón de Benzema Ahí van los pelotas en el área Y este chico a dónde le quiso pegar Pregunto nada más Y Zizou lamenta la oportunidad de empate que desperdició su equipo Hay que seguir intentándolo, dice Zizou Por eso empuja a su equipo a lograr el empate Canté Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Ha hecho el gol y el equipo va ganando, ¿qué más? Benzema Este es Tony Cruz Benzema que reparte una maravilla de servicio ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡Empató todo! Señores, esto del tiki-taka Lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente, gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Y la pizarra por ahora, 1-1 Timo Werner No puede quedarse con la pelota del Chelsea Benzema ¡Aplausos, señores! ¡Brigente asistencia! ¡Verdad, Cancelo! ¡Luca! ¡Y está! ¡Ya está! ¡Supenda! Los dos goles seguiditos Siguen alejándose del rival ¡No lo pueden detener! Y bueno, acá tenemos, señores Una doble pared detrás de la defensa Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Elegió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta El partido por ahora Dos a uno Esa pelota va por el costado Ben Chilwell Se vuelven a juntar Ahí está el técnico pidiendo el cambio En cualquier momento Se produce el cambio Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Nuevamente una pelota al compañero No regala una Balón para Karim Benzema Casemiro Llevando el balón Carvajal Ahí va el primer palo Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Tiro de esquina al centro del área La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero Lucas Vázquez Balón al poste lejano Fuerte le da a Thiago Silva Dante Ahí está buscando el contraataque Esa pelota es buena Cuidado Se quita el balón de encima Liberándose de presión Y sigue con su magia Tocando el balón Con la pelota Carvajal Lucas Vázquez Así es como el Madrid Regala la pelota Pasa problemas el Chelsea Con la pelota Diez minutos Para que se termine el partido Benzema Hace un rato Llevaba la cuesta Mario Pero ya la perdí Cuánto han tocado la pelota Estos muchachos Vaya manera de acariciarla No le queda Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía El jugador que ha perdido La pelota Pero ahora no hay duño Un partido Para vivir de pie A uno Se define Y se abrió Para conocerla Ha mandado la pelota Lejos de su área Quedan tres minutos Para que concluya El compromiso Ojo Que este tiene potencial Lucas Vázquez Ojo con esto Lo ha chutado el tiro Ha cometido Pecán capital Con propia puerta Señores No hay que lamentarse más Ya está Ya pasó Fuego de contra Fue sin querer Eso está claro Porque nadie se quiere Hacer un gol En su propio arco Pero Entre ustedes En las mejores familias En las mejores familias Si les cuento Los rostros que veo En las tribunas Que todo coqueabierto Con el cual En propia puerta Tres minutos más Le está sumando El árbitro Ben Chilwell Gran cintro Marco Asensio Balón para Karim Benzema Tapó bien la defensa El árbitro Que señala El final del partido Clave triunfo Para el Real Madrid Un resultado Bastante parejo Que les podría bastar Así para llegar A las instancias finales Deberán demostrar Mucha sangre Pida para el partido De vuelta Si lo logran El sueño De ser campeones Se puede cumplir De orar El asunto El asunto El asunto La Este es Relato El asunto Este es El asunto Está De Se O Tres Tres